Bebo, Bebo, San Juan te quiere regalar esa canción que es una guajira. Bueno. Y esa parte mía cubana sigue estando rodeado también de cubanos aquí en el plató. Pero yo te quiero invitar a que la cantes y que te improvises alguna frasecita. Vámonos, te quiero guajira. Vamos allá. Me imagino el mar, una puesta del sol, una botella de ron y cantamos. Me quiero guajira con el corazón. Me quiero guajira con el corazón. Con el corazón. Voy a pintarte un retrato. Sin caballete y sin lienzo. Voy a pintarte un retrato. Sin caballete y sin lienzo. Con mi guitarra y mi piano. Pintaré lo que yo siento bien. Porque tus ojos guajiran. Son mi luz y mi tormento. Te quiero guajira con el corazón. Te quiero guajira con el corazón. Con el corazón. Entre el cine y el teatro He pasado yo mis días. Fui recitando y rodando. Esa ha sido hasta hoy mi vida. Y al cabo de tantos años. Por nada lo cambiaría. No, ni yo tampoco. Quiero guajira con el corazón. Quiero guajira con el corazón. Vámonos, vámonos. 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 Con el corazón Ya me tiene acostumbrado A la risa y la alegría Ya me tiene acostumbrado A la risa y la alegría Es mi cura y medicina Mi presente y mi pasado Que será de mí ese día Que ya no esté a mi lado Quiero guajira con el corazón Quiero guajira con el corazón Con el corazón Hoy he sido aquí invitado A este mágico universo Hoy he sido aquí invitado A este mágico universo Y he puesto yo nuevos versos A esta tu bella canción Para gritar alto y claro Gracias, Emilio Árago Viva Antonio Banderas Te quiero guajira Con el corazón Te quiero guajira Con el corazón Con el corazón Agua Bendito 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 Bendito